No me trates de engañar Sé que tú tienes la otra Que me dejes para mí Fumoso, conmigo he sido real Fabricando un castoré, ilegal Espechime, pero fumo Espechime, voy a quemar No estoy hablando de hola, pero tú eres lo especial Esperando por que a ninguna le hable Soy el divertido, no está oscable No me recordí, pero soy culpable Yo vivo a mi manera Te disto hasta que me pide madera Oja, me dice cosas pasando también Tú hablas como si me conocieras No lo harás bien loco No me trates de engañar Sé que tú tienes la otra Sé que tú tienes la otra Y a mí me quieres dar ¿Que soy el libre de Steve dosis? ¡Bing bing bing bam! Yo no quiero jugar con tu amor a ti no hay huevito, salamos carito y gastamos bien rico con cuentas claritas, mi hijita, me tienes loquito con esa salita que rica, mi hijita mami, estás dura como las raspitas tan caliente que tú salpicas a ti no hay mentiras, a ti no me digas No dudas de lobo no vendrás de entregarme ya sé que tú tienes a otra y a mí me quieres bailar Quieres ser mi amor y me dices que eres sincero me pides por favor me prometo en el mundo entero sé cuál es mi valor y no quiero a un barco lejos tengo un corazón y no eres un amor no perderme la vista pa' bailar, estoy vista pa' bailar, estoy vista pero dime no lograste no no me trate de entregar sé que tú tienes a otra y a mí me quieres bailar yo no te engañe mami, da, tú sabes lo que está intentando pa' ver si confieso yo no te engañe mami, da, tú sabes lo que está intentando pa' ver si confieso lo que estás haciendo no te engañe y ahí sí me diga y ahí no me no te engañe no te engañe hay una partida que te enciende una flor y las hojas que la rodean y las hojas que la rodean ¿por qué otra si tu harás especial edition? ¡Gracias!